Hola, mi nombre es David Valentín y yo soy el Jefe de Policía de la Gran Ciudad de Santana. Les doy la bienvenida a usted y a todos los miembros de nuestra gran comunidad para que vean este breve pero muy informativo video. En este video verán cómo los miembros de su Departamento de Policía presentan servicios policiales basados en la igualdad y la transparencia a todos los miembros de nuestra comunidad. Hola, soy la oficial Yasmin García. Los oficiales de tránsito y patrullaje del Departamento de Policía de Santana sirven al público mejorando la seguridad del tráfico y haciendo cumplir las leyes de tránsito. Los oficiales detienen a un conductor al observar una violación del código de vehículos. Si el oficial decide tomar medidas, iniciará dicha detención activando las luces de emergencia rojas y azules de su unidad. El conductor deberá moverse de manera segura hacia la derecha y detenerse a una área segura que no bloquee ninguna carretera o calle privada. El oficial le pedirá al conductor su licencia de conducir de California, el registro del vehículo y comprobante de seguro. Un oficial puede solicitar formas adicionales de identificación en caso de que el conductor no posea una licencia de conducir. Algunos documentos reconocidos como identificación son matrículas consulares y pasaportes. El oficial le informará al conductor la razón de la detención. Las detenciones de tráfico por parte de la policía se consideran legales y el conductor no tiene permiso para irse hasta que el oficial se lo indique. Posteriormente, el oficial se tomará el tiempo para explicar la infracción y educar al conductor para asegurarse que no haya dudas o inquietudes sobre la infracción. Una vez que el conductor entienda, se le pedirá que firme el citatorio. Esta firma no es una admisión de culpabilidad, sino es una promesa de comparecer ante el tribunal en una fecha posterior si es necesario. El oficial proporcionará una copia del citatorio al conductor y explicará el proceso judicial relacionado con la infracción y posteriormente notificará al conductor que él o ella es libre de irse. En nombre de todos los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Santana, queremos que sepan que estamos aquí para servir a todos los miembros de nuestra gran comunidad. En colaboración con el Consulado de México en Santana, esperamos poder servirles. Gracias. El Consulado de México y el Departamento de Policía de Santana trabajan juntos para asegurar el bienestar de las personas y la comunidad de esta gran ciudad, sin importar el estatus migratorio. El Consulado está a tu lado. Gracias.